El amor Pensas que el futuro ya pasó Y las pocas ilusiones quedan muertas Hoy que todo me da igual otra ilusión Golpea mi puerta Y apareciste tú Desvelo de mi noche sin amor ¿A dónde estabas? Y apareciste tú Y ya nada fue lo mismo para mí Con tu llegada Y apareciste tú Cambiando con tu luz y tu mirada Todo por nada Que apareciste tú y en mi ventana Volvió a salir el sol Por las mañanas Nuevamente me hace bien esto de amar Aunque dude lo que dure que más da Lo importante es que mi piel vuelva a sentir La fantasía Puede ser que se me rompa el corazón Puede ser que sea el verdadero amor Puede ser que salga bien o salga mal Así es la vida Así es la vida Y apareciste tú Desvelo de mi noche sin amor ¿A dónde estabas? ¿A dónde estabas? Y apareciste tú Y ya nada fue lo mismo para mí Con tu llegada Y apareciste tú Cambiando con tu luz y tu mirada Todo por nada Que apareciste tú y en mi ventana Volvió a salir el sol Por las mañanas Pero qué tema Muchas gracias Pero qué tema maravilloso